Me gusta documentar el ciclismo y este año tuve una bonita experiencia con los hermanos Acevedo, ellos son antioqueños. Es importante ver esos procesos, Antioquia tiene en la formación también una base muy importante, muy táctica y muy inteligente sobre todo de hacer. El profe Saldarriaga forma parte de eso, Luis Fernando, alguien que estuvo en el Colombia Espasión, que fue también para mí uno de mis técnicos en mi carrera deportiva cuando estuvimos en los mejores años de ciclismo que yo viví. Él fue también parte mía y en el equipo técnico. Lo que hace no solamente Esteban Chávez, también lo repite Sergio Higuita del Monster allá en Antioquia con los jóvenes ciclistas. Acompáñenme a conocer esta bonita historia. Bueno, yo soy de Bello, Antioquia y pertenezco al Club Nueva Generación de Saldarriaga y soy de la categoría juvenil segundo año. ¿Un juvenil del profesor Saldarriaga? Señor. Ah, bueno, un saludo al profe Saldarriaga, también fue director técnico mío en Colombia Espasión, alguien que conoce y sacó Nairo Quintana, Sergio Higuita. Solo por nombrarles algunos de la buena mano de ese gran director, ¿qué lo motivó a venir acá? El equipo. Yo siempre he visto cómo salen a las carreras, que los muchachos siempre están muy… o sea, siempre mantienen muy viviente los muchachos. Yo ya había competido con ellos varias competencias, valga la redundancia, y durante esos procesos que competía, yo veía cómo hay veces ellos tenían caramañola cada 500 metros y yo con una hice una etapa. Entonces, por Esteban también, porque he sacado a muchos muchachos también, y me motivó fue que mi familia, querer salir adelante. Bueno, en un principio puede estar la familia, pero ¿quién más es el que nos lleva a usted a estar verdaderamente metido? Decir, voy a salir todos los días a entrenar, a montar a… El que siempre me tiene motivado y por el que yo más me motivo, es el que en este momento es el camarógrafo, que es mi hermano y mi entrenador. Hola, muy buenas para todos. Mi nombre es Juan Manuel Acevedo. Bueno, como lo decía Nicolás, pertenecemos al Club Ciclístico Nueva Generación del profesor Saldarriaga, gracias a él estamos también el día de hoy acá, por la relación tan cercana que tienen con el profe Jairo, ya que pues Esteban hizo parte de los procesos que el profe Saldarriaga hizo, como lo decía ahorita, en el Colombia Tierra de Atletas, en el 472, etc. Entonces, digamos que esto es un proceso, tanto para mí como entrenador, que soy licenciado en Educación Física y Deporte, como para él que es el deportista. Entonces, digamos que fui ciclista durante casi 10 años, competí hasta la categoría de sus 23 y bueno, esto se pasa como de familia, porque pues soy el hermano mayor de Nicolás y se ha motivado también por el que fui ciclista, porque es lo que lo apasiona. Este año hemos tenido el biotipo de un corredor muy parecido a su hermano, esa con textura alta, que manejan bastante fuerza, que van por todos los terrenos. La evolución deportiva en Colombia, usted como profesor, ¿cómo la ve? Yo creo que para nosotros ha sido una sorpresa y tenemos reseñados a más de 12 ciclistas del biotipo de su hermano. Bueno, digamos que a nivel general en Colombia estamos teniendo algunas falencias, porque vemos que ya no estamos teniendo una generación tan dorada como la que dejaron cerrando Esteban, Nairo, Rigo y ahorita pues con Sergio, que es de los últimos que sale, y con Santiago y demás. Pero mira que ya no hay un potencial tan grande, porque estamos cometiendo el error de querer formar simplemente corredores de escaladores, de meter kilómetros, de formarlos con hartas cargas musculares, los cuales pelados que están en un completo desarrollo no son capaces de sostener después de una categoría más avanzada. Igual el profe Jairo lo mencionaba el día sábado en la charla, de que hoy en día la mayoría de los corredores en Colombia quieren manejar ya el 52-11, pelados de 15, de 14 años, donde no tienen una formación anatómica todavía completa. Y entonces, digamos lo que desde la poca experiencia que tengan los profesores, al no ser en una carrera formativa, en una carrera profesional y no tener este conocimiento, estamos perdiendo todo el potencial. Porque sin duda Colombia es el país que mejores corredores tiene a nivel mundial, y eso no lo decimos nosotros, lo dicen en Europa. Entonces, si nosotros no potenciamos a estos jóvenes y no les brindamos estas oportunidades como lo hace FUN, creo que no vamos a tener muchas generaciones para un futuro. Dato curioso y que muchas personas no saben, pero Esteban Chávez luego de salir de la Liga de Bogotá, su primer equipo fue en Antioquia, con el Bike House de Medellín. Entonces, él siguió también formación antioqueña, tuvo en su carrera. Yo he estado mejor desempeñado en el terreno llano, porque como ya lo mencionaba, pues mi entrenador, es mejor estar haciendo cargas menores y ir avanzando, para después en un futuro tener las piernas. Entonces, me han entrenado mucho en el plano y en la media montaña. A nivel nacional, ¿qué competencia ha hecho parte usted? Vuelta al futuro, tercer puesto en la segunda etapa, clásica el Carmen, que es onceavo, vuelta a Antioquia y se me escapa alguna que no recuerdo. ¿Qué tipo de corredor quisieras llegar a ser viendo los demás que hacen parte, por ejemplo, del World Tour? Yo, en este momento, mi ídolo, por decirlo así, es Sergio, Sergio Guita. Salió del club, también fue entrenado por los Saldarriaga, que les agradezco mucho porque ellos han apostado por mi proceso, Saldatrain y Guita Monster, el club. Y quiero también darle las gracias a TodoGas, que fue el que me brindó la posibilidad de venir acá, que me patrocinó y aquí estamos dándole todo. Pero mi ídolo es Higuita. Ustedes tienen algo muy claro en Antioquia, saben los procesos, cómo llevar a los ciclistas, tienen a Rigoberto Durán, a Sergio Guita y a una cantidad de estrellas. Lo que ven en Fundación Esteban Chávez, desde su punto de vista, profe, está bien llevado. Saldarriaga le debe estar diciendo, mire, hay que presentarlo, puede ser acá. Sí, nosotros no estamos acá por convicción propia. Siempre tenemos presentes los pensamientos que el profesor Saldarriaga tiene y consultamos antes de hacer cualquier paso. Obviamente, antes de venir, le dijimos como profe, queremos presentarnos, tenemos el aval, ves que hay una posibilidad, cómo ves el proceso y sin duda fue un rotundo sí, porque como se lo mencionaba a don Jairo el día sábado cuando tuvimos la primera charla, fue como escucharlo a él todos los días, porque es la misma formación, el mismo carácter, la misma formación del ser humano, más que de profesional y de ciclista, es la misma formación del ser humano. Todos los días son bien motilados, presentados, no sé quién tiene el uniforme, si van a comer o al restaurante con su uniforme de presentación, nunca están sin camiseta, siempre bien motilados, sin areta. O sea, fue lo mismo que nos dio a don Jairo. Entonces, digamos que en cuanto al proceso formativo, son iguales. La diferencia hoy es que, digamos, en Antioquia y con la Escuela del Profesor de Arriaga, nos estamos enfocando desde el club y, digamos, no estamos apostándole a ese alto rendimiento por la parte económica, porque es complejo para todos los que estamos acá a venir y participar, pero digamos que si logramos quedar, vamos a estar como en casa, porque es la misma formación. O sea, van muy ligados en el pensamiento de ambos profesores. Bueno, yo quiero agradecer a la FUN por darme esta oportunidad de presentarme y a don Jairo, que también ha estado pendiente del proceso, que ha mirado y me ha colaborado, y a mi club, que siempre me ha visto crecer, que han estado conmigo siempre, y como ya lo mencioné, a Todo Gas, que también fue la empresa que me ayudó a venir acá. Igual, pues, siendo un poquito redundante, darles muchas gracias a la Fundación Esteban Chávez, a don Jairo, porque son personas que lo entregan todo, no solamente por el deporte, sino por la sociedad colombiana, al profesor Luis Fernando Saldarriaga, al profesor Fernando Saldarriaga, que son los que nos han acompañado en nuestro proceso, que han creído, que constantemente nos apoyan, desde lo personal me han ayudado a crecer como entrenador, por toda esa experiencia, y no, en general a Bogotá, porque nos han acogido de muy buena manera, y esperemos quedarnos acá por un buen rato. Enviarle un saludo al profesor Saldarriaga, gran, gran, gran entrenador mío, también en el Colombia Espasión, él me ayudó muchísimo en lo que ha sido, en lo que fue mi carrera deportiva en el nivel más alto, ya cuando estuve en lo más importante que fue, entre selección y Colombia Espasión. Muy, muy bonito. Y a Higuita, Sergio, que sigan así, echándole la mano a tantos jóvenes ciclistas. ¡Super Bike!